Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a tu lectura de estos próximos días. Leo, vamos a comenzar, vamos a ver cómo está tu energía, qué es lo que está pasando, qué está fluyendo por aquí, mi querida, mi querido Leo. Ok, se voltea la rueda de la fortuna, el ocho de espadas, y a ver, no, no se ha volteado otra carta, Leo. Ok, ahí está. Mira, cuatro de copas, y detrás tenemos el cinco de copas, sí, por fin. Le pusimos un alto a un montón de cosas, rey de espadas, nos empezamos a hablar en serio. Y la carta del diablo, hacerme consciente, ¿por qué me dejé llevar de esto? Ok, por esto y ya, solo aceptarlo y avanzar. Leo, ocho de espadas, es una revelación fuerte, ok, sí, actué de esta manera, hice esto, me dejé llevar por esto, me ilusioné por esto, caí en esto, pero ocho de espadas, es una revelación. Nos estamos haciendo conscientes una vez más, solo que ahora sí la conciencia penetra, conecta en la energía. Hay una cuestión importante, la conciencia no es como tal la energía. La conciencia, vamos a decirlo así, corresponde a otra dimensión. Pero justo cuando permites conectar tu conciencia, aquello de lo que te das cuenta con la energía, ya la energía se mueve. Sí, entonces aquí prácticamente ahora sí es como, te haces consciente, te generas esta conversación, a ver si me siento triste, terrible, todavía me duele esto. Todavía seguimos, tal vez en alguna situación tóxica, pero ya, voy saliendo, me voy hablando, voy dialogando, voy generando esa guía interior. Pido fuerza, pido ayuda, manifiesto comunicación. Sí, es esa narrativa interna que te lleva a accionar y ya la conciencia se conecta con la energía, con la realidad, con las personas. Y empieza a llegar por sincronía, Leo. Ahora, esto te va a llevar a un cambio importantísimo, Leo. Aquí hay cosas que de pronto te vas a dar cuenta como cuando eliges cambiar. Ok, primera fase. Los demonios te van a querer jalar. Es metafórico, sí, no lo tomen así. Al final es energía. Energía en la cual ya estábamos. Solo que el querer salir, claro. No, no, no te salgas, Leo. El convencimiento, el miedo, esas propias ideas, esa tristeza te quiere jalar y es como, ok, sí, sí me siento triste, sí me da miedo, sí siento que me quiero convencer a esta persona, pero no elijo eso. No eliges de acuerdo, no decides de acuerdo a lo que sientes, sino con conciencia. Y ojo, que aquí te viene un cambio de destino, Leo. Cuando eliges avanzar, y mira, aquí está, decirle que no a todo esto, cuando eliges avanzar, cambiar tu realidad, la realidad se va acomodando, van llegando las señales, van llegando esos insights, van llegando esos momentos de luz. Sí, es cierto, por eso. Y sabes, aquí, justo por eso dije, por eso, ¿no? Porque aquí hay cosas, Leo, que en esta rueda de la fortuna y este rey de espadas se te van a recordar. Que tú hacías, que tú has defendido, que tú has crecido en esto, que tú has puesto luz en eso y te han salido cosas. Pero pues a veces nos gana el impulso, el deseo, la pasión, la emoción, la ilusión y nos descontrolamos. La carta del diablo también representa emociones de todo ser humano, pero que tienen una forma de caos. Es decir, si puedo sentir tristeza, pero si yo no le doy una forma consciente a esa tristeza, pues no tengo aprendizaje. De pronto esa tristeza me lleva a más caos. Si siento ese miedo y no cultivo ese miedo, vamos a decirlo así, sí, cultivar. Porque no te puedo decir, Leo, deja de sentir miedo, porque incluso el miedo se necesita, ¿sí? Son señales, es esa percepción que te dice, ey, eso es malo. Y es esa sensación como, ok, es un llamado, es una señal. Pero a veces en exceso nos detiene, ¿sí? Pero si tú no le das forma a esa energía, te llevará lo mismo, porque entonces te gana la forma de la energía caótica. Que uno cree inconscientemente, o uno crea por la influencia de otros, sobre todo aquí hay mucha influencia, Leo. De algunas personas, yo aquí siento demasiada influencia de varias personas, o energías, intervención, sea lo que sea. Sea magia, sea amarres, sean incluso tus propios errores, Leo. No pasa nada con que tú haces, y mira, 444, protección. Con que tú aceptes el cambio, el camino distinto, e ir avanzando, también deja que la vida te sorprenda. Tú ten fe en lo que haces, y si tú tienes fe en lo que haces, el universo va a tener fe en ti, Leo. Ahí es donde nos cambia la vida a todos de pronto. Vamos a ver qué más, Leo. Con el tarot. Ver, ok. 6 de oro, sí. Leo, viene ayuda hacia ti. Sí. Solo que también has, sí, es como, esto es como haber perdido la fe, la creencia, en el cambio, en la vida, en la realidad. Pero de pronto, al recuperar, te vas despertando, rey de bastos, de espaldas también, sí. Algo nos despojó de nuestro poder, y ahora sumo, sacerdotisa de espaldas. Y estamos, mira, estás yendo directamente a volver a conectar con tu intuición, esa sabiduría del ser, de confiar, de proyectar, y no te digo que, ah, Leo, no, nunca te volverá a pasar algo malo, nunca volverá al caos. Sí, llegará, pero cuando llegues, ya sabrás, o evadirlo, o claro, hay cosas que no se pueden evadir, incluso el universo nos pone ahí para defenderlas, cuidar, hacer justicia. Las afrontas con equilibrio, pasan unos días y se te pasa. Pasa una noche y te despiertas, ya, desconecté eso, siguiente día, siguientes retos, crear desafíos, ah, ok, ahora es mi propia negatividad, lo trabajo yo conmigo. Rey de bastos, este rey de bastos se está empoderando otra vez, solo que está todavía de espaldas. Y seis de oro, o sea, aquí hay personas que te van a demostrar también, Leo, su amor, su energía, y puede ser directo o indirectamente, tal vez el conocimiento de alguien, o también, sí, la persona que directamente conecta algo contigo. Y ojo, Leo, que si de pronto ya estás teniendo, ok, pasa el proceso, o va avanzando en el proceso, pues, y empieces a tener sueños, revelaciones de caos, de algo tóxico, negativo, fuertes, normal, eso quiere decir que ya estás liberando el inconsciente, todo eso que te detuvo ahora se muestra en el consciente. Tú haces cambios y dices, ok, los voy haciendo con miedo, pero esos cambios, ese accionar, ese dirigir tu energía, trae a ti a conciencia, lo puedes ver, o lo puedes ver, o hacer consciente en sueños porque te acuerdas que ya estás liberando esto tóxico, eso que era inconsciente no sabías, ahora lo puedes hacer consciente, ahora te acuerdas, ahora te das cuenta desde dónde viene ese miedo. Sí puedes tomarlo como una señal, pero una señal de dónde te está saliendo. Incluso, Leo, si ya estás en armonía y vas avanzando, ok, son señales, ok, me acuerdo que esto me preocupaba, lo sigo trabajando, hasta que de pronto observes ese caos y no te pase nada, seas inamovible, Leo. Que para allá al parecer vas, alguien de alguna forma te, el maestro de karma con el que conectaste últimamente, o maestra de karma, no importa, te está enseñando a ser imparable, te enseñó a ser imparable, cabello de espadas, ojo Leo, que aquí el universo a tiempo te desconectó de alguien que le tenía urgencia, Leo, de algo. Sí, esto es urgencia, a tiempo Leo esto, a tiempo tengo que tener, no sé de qué se haya tratado, enganchada, enganchado a Leo, es un sentido de conveniencia, pero al parecer lanzaron sus cadenas, te decidiste romper, ok, a veces rompemos conexiones en caos, en drama, pues bueno, al menos ya, ya, ya se rompió Leo. Era lo necesario, porque aquí era una conexión que no nos hacía sentir en armonía. Y ojo, esto, esto se está proyectando ya en el siguiente nivel de energía, parece que viene lo contrario. Ojo, que para esto a mí me huele a karma, seguro, que claro, tu karma es ahorita reactivar tu proceso, ese es tu aprendizaje, pero el karma de quien provoca esto es todo lo que nos viene de vuelta. Y ahora, aquí, sí, sota de bastos, de nuevo energía. Ojo, Leo, que en tu recuperación va a ser tan poderosa, tan divina, o sea, le daré unos dos, tres meses a este ciclo y alguien no va a poder creer cómo te levantaste más fuerte o de qué manera, pero es muy probable que alguien de verdad porfaleó. Solo es una señal, no conectes con esta persona, si es posible, ¿sí? O de alguna forma, si conectas, recibes su energía y de nuevo hacia afuera. Sí, que esa energía negativa, como vengan, o intenten querer regresar, recuerda, una persona no cambia en un mes, o a poco dime tú, tu proceso de sanación, lo estás así de un día, en una hora yo estoy bien, ya, ya acabé mi relación, matrimonio, todo este tiempo, todo lo que logré, ah, si en una hora estoy bien, no, es un proceso. Entonces, lo mismo, una persona que provoca eso, no cambia en una hora, ni en tres meses, será un proceso de un año y eso si eligen aceptar su cambio y su proceso voluntariamente. Porque aquí te vas a despertar tan fuerte, Leo, que es normal que esta persona, por eso ese sentido de urgencia, pues no, no se les va a ir. Mientras tanto, buscarán quién, con quién conectan, pero en este caso, van a ver cómo te levantas y de nuevo querrán conectar esta señal. Tómala como una señal y no la estés pensando, tú siga avanzando. Yo sé que en tu inconsciente te acordarás saber recibir con amor y devolver con amor esta energía. La persona no cambia en un ratito. Sale, Leo. Ok. Última cartita por aquí. Solo quiero una carta. Del tarot de hora de aventura, Leo. Ok. Haz de copas. Y el amor vuelve a tu vida. Y en este aspecto con mucha magia. Aquí se puede conectar a una persona. Sabes que justo el motivo de conexión sea tu... Algo que haces, tu sabiduría, tu conocimiento, tu presencia. Esa es la conexión más honesta. A ver, ¿cómo es que fluyo tan bien con Leo? ¿De acuerdo? Ok, Leo. Vamos a pasar a los oráculos. Mira. Te dije que te ibas a levantar fuerte. Poder amansador de lo grande. Concentra tu energía. Autodisciplina. Concentración. Conciencia de tu energía actual. Ok. Hoy tengo baja energía. Hoy tengo mucha energía. Ir equilibrando. Fortalecimiento de tu carácter desde adentro. Pero resolver en paz. Hacer justicia en paz. Alcanzar el potencial. Yo sé que estamos acostumbrados a resolver con mucho impulso. Energía es normal. Poco a poco lo vamos equilibrando. Y este es tu mismo. Te concentras para alcanzar de nuevo la grandeza, Leo. Esa es tu cualidad. Levantarte cada vez más fuerte. Vamos a ver. Piedritas de poder, Leo. Ok, Leo. Zafiro. Tómatelo con calma, Leo. Tu salud, felicidad y abundancia dependen de tu tranquilidad. Con la que vivas, con la que trabajes y con la que conectes en la vida. Leo, literalmente. Ok, vamos a ver. Arcángeles de protección. Por aquí, Leo. Ok. Se asoma. Carta más alta. Dos de Ariel. El equilibrio, Leo, es importante. Trabaja en proyectos, en cambios. Y puedes hacer también varias cosas poquito a poquito a la vez para ir mejorando todo. Convierte tu trabajo en un momento divertido, creativo y de aceptar los desafíos. ¿De acuerdo? Y finalmente, Leo. Oráculo de las diosas. Ok, Tara Verde. Aquí te dicen, empieza a delegar. Deja también que te ayuden, que te guíen, que te conecten esa energía. Pide a otros, incluyendo a Dios, el universo, que te ayuden. En vez de tratar de hacerlo todo sola, solo. Pide sabiduría y te llevarán a personas que te puedan enseñar a transmitir algo, Leo. Ok, protección en todos los niveles, Leo. Adelante, por favor. Leo, eso ha sido todo por el día de hoy. De verdad, gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía. En comentarios te dejo mis redes sociales. Gracias por todo su apoyo. Y nos seguimos viendo en el canal. Adiós, Leo. Adiós, Leo.